Gracias amigos, tenemos más noticias de último minuto. Información desde La Haya, desde los Países Bajos. Delcy Rodríguez estaría enfurecida, ya que la Corte Penal Internacional ahora le ha prohibido incluso hablar del caso. Por eso, ella ha tomado represalia. Prohibieron vuelos humanitarios por ese incidente de Delcy Rodríguez con los Países Bajos. Estamos hablando de tres vuelos humanitarios que debían partir desde Curacao y Aruba hacia Venezuela y quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Se tratan de vuelos humanitarios que ahora simplemente lo que hacen es perjudicar al mismo pueblo venezolano. Curacao es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, al igual que Aruba. Y desde allí había unos vuelos que estaban pautados para arribar en estos días, justamente cuando había pasado lo de Delcy Rodríguez con los Países Bajos porque no la dejaron aterrizar. Las autoridades holandesas, como ustedes saben, prohibieron la entrada a ese país, a Delcy Rodríguez, que tenía intenciones de viajar con un equipo. ¿Verdad? ¿Para qué? No se sabe todavía. Se cree que ella llevaba dos toneladas de oro y cuatro maletas llenas de dinero. Según el peso del avión, así lo indica. No hay una prueba que se pueda dar, ¿verdad? Porque el avión no llegó ni siquiera a aterrizar, pero eso sí se sabía que el peso no estaba bien. Además, ¿qué hace Delcy Rodríguez en un avión de 152 pasajeros cuando solamente se requerían ir dos o tres pasajeros? ¿Verdad? Se pudo haber ido, en todo caso, podría haberse ido en un vuelo comercial si es que no estuviera tampoco sancionada. Y no es la primera vez. Ya ella lo ha hecho en otras ocasiones, como fue a España, ¿verdad? Y se cree que también llevaba maletines de dinero y un oro que era para pasarlo hasta Turquía para que lo fundieran y se lo convirtieran en dinero. Ahora, la Corte Penal Internacional habría dicho que Delcy Rodríguez no tiene ninguna razón por la cual ir a la Haya y ella no tiene nada que ver en este procedimiento de la Corte Penal Internacional. Ella es una vicepresidenta ejecutiva que puede ser removida al día siguiente y, de hecho, ella podría también estar siendo, más adelante, investigada por la Corte Penal Internacional también. Así que, Delcy Rodríguez, por supuesto, ahora está muy brava porque esto parece ser una represalia. El régimen madurista, ¿verdad? No autorizó los vuelos que debían provenir desde estas dos islas que están ligadas, vinculadas al gobierno holandés en donde se encuentra la Haya, el mismo país que la hizo perder tiempo y básicamente la humilló. Era una aerolínea que iba a realizar unos vuelos especiales, informaron que no autorizaron el vuelo y fue en Venezuela que no lo ha autorizado y ya estaban autorizados, estaban preautorizados desde el 9 de diciembre. Hay fuentes políticas que indican que todo esto tiene que ver con lo que le pasó a Delcy Rodríguez y, por ahora, las relaciones con Países Bajos están congeladas. Recordemos que ya había sospechas de envío de oro de parte de Delcy Rodríguez y, por supuesto, recordemos que ella también tuvo una polémica visita a territorio español en donde castigaron. También la Unión Europea estuvo castigando a España por hacer eso. Delcy Rodríguez ahora tiene prohibido, desde hace un tiempo, pero para que lo entienda bien, entrar a ese espacio por las sanciones de los Estados Unidos. También se ha dado un informe a la Haya para que sepan que la actuación de la señora Delcy Rodríguez en el proceso que se le sigue a Nicolás Maduro, ¿verdad? Ante la Fiscalía de la Haya constituye una violación al Estatuto de Roma. O sea, Delcy Rodríguez ha empeorado la situación. El fiscal de la Haya había dicho que si Maduro cooperaba de inicio a fin, se le podía tomar siempre algún tipo de... Algo como que hubiera ayudado realmente. Todo el que ayude, en algún caso de la Fiscalía de la Haya, va a obtener algún tipo de beneficio. No es que va a tener una inmunidad, ¿verdad? Ni una impunidad, pero sí sería muy bien recibido. Ya sea que Maduro, por ejemplo, detuviera a varios militares que están señalados de haber realizado violaciones de los derechos humanos desde la Haya, por supuesto, y que los entreguen. Eso sería bien visto por parte del fiscal como que están cooperando. Pero lo que están haciendo ahora es que están empeorando la situación. Nicolás Maduro, en realidad, tiene los días en el poder contados. En realidad, ya no tiene ningún poder. Él solamente sigue siendo una figura simbólica por ahora porque ya no tiene ningún poder. Está buscando a ver en qué país puede escapar. Es lo que hacen los dictadores cuando ya le tienen una mención y una orden de detención, como es el caso de Nicolás Maduro. Eso es lo que hacen. Huyen porque no queda de otra alternativa. Si se quedan en el país, corren el riesgo de que alguna institución, a pesar de que todas están vinculadas a Nicolás Maduro, se rebelen, por supuesto, y entreguen a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional de la Haya. Por ahora, por supuesto, Nicolás Maduro solamente puede confiar un poco en Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son los únicos dos maduristas todavía que él podría más o menos contar. Y es por eso que el Estatuto de Roma, en su artículo 87.1, dice que la Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes y esto se debe transmitir por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que se haya designado. La norma antecitada está en el artículo 177 de las reglas del procedimiento. O sea, Nicolás Maduro tiene designada a una funcionaria específicamente para el cargo de representante permanente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Esa es la señora Gladys María Gutiérrez Alvarado. Y ella es la única que puede estar acreditada para hacer cualquier tipo de necesidad que se requiera hablar. Por eso que la han ignorado a Delcy Rodríguez y por eso la señora Delcy Rodríguez no tiene ninguna autoridad para intervenir en ningún proceso que tenga que ver la Corte Penal Internacional. Menos cuando han llamado, por lo menos, a su propio jefe, Nicolás Maduro, ¿verdad? Para una investigación y que estaría muy pronto para que se le dé una orden de aprehensión para Nicolás Maduro. Sabemos que Nicolás Maduro habría estado también negociando una especie de libertad previa. O sea, que a pesar de que el juicio inicie y el Estatuto de Roma implica que la persona debe estar presente, están tratando de hacer una especie de habeas corpus, pero esto es una cosa más de derecho internacional en donde se le da una libertad provisional mientras que está siendo acusado en la Haya y eso le permitiría entonces no tener que ya sea salir del país o no tener que ir a la Haya ni permanecer presupuesto en una celda mientras que se hace el juicio. Porque recordemos que, como lo dice el Estatuto de Roma, una de las razones para que una persona tenga una orden de detención es si se cree que se va a escapar o si siguen cometiendo los delitos de crímenes, ¿verdad? de derechos humanos y de hecho se siguen cometiendo. Hay más de 120 militares que ahora mismo una ONG ha denunciado también a la ONU y a la Corte Penal Internacional y a las instituciones de derechos humanos de que han sido maltratados, no han sido bien tratados. O sea, que se continúa todavía esto. El director de Fundarredes todavía continúa sin ninguna razón y sin ningún motivo detenido por cuestiones de que él estuvo hablando sobre lo que estaba sucediendo en la frontera de Apure y todas las violaciones de derechos humanos incluso que se les dio a los militares venezolanos. Así que el régimen tiene una embajada ante la Corte Penal Internacional, ya tienen una persona designada y por supuesto en la oficina del doctor Karim Kamm no han dicho nada de Delcy Rodríguez. O sea, Delcy Rodríguez no tiene ninguna facultad ni ningún poder para hacer nada. Eso fue un vuelo que se pretendió dar porque Nicolás Maduro estaba muy desesperado y eso viola el artículo 87.1 del Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque están interfiriendo en un procedimiento. No puede ella y si no es porque no la dejaron aterrizar no se hubiera sabido. Entonces ya hicieron una denuncia, ¿verdad? La han elevado al señor fiscal Karim Kamm. Contiene una actualización sobre el tema de la función complementaria de la Corte Penal Internacional donde esa fiscalía examina si en Venezuela hay un sistema judicial independiente o no. Y después que firmaron el memorando de entendimiento se dijo que no hay separación, o sea, no hay separación de poderes en Venezuela. El órgano judicial, la fiscalía e incluso la asamblea está controlada por Nicolás Maduro. Estas personas que acabamos de mencionar podrían recibir una especie de denuncia o una especie de queja por no seguir los parámetros establecidos. Y una vez que eso sucede, vamos a tener entonces a otras personas que estarán siendo buscadas y solicitadas por la Haya por encubrimiento. Ese sería Michael Moreno, un padrino López, Tarek William Sapp y Delcy Rodríguez hasta ahora. Así que el asunto se complica. Ahora Maduro prepara huir de la Corte Penal Internacional y Delcy Rodríguez la han sacado y la han puesto nuevamente en su lugar. Díganos, usted, ¿qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.